Esta tarde vi jove, vi gente correr y no estabas tú En la noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú En la tarde vi que un ave enamorada Daba un beso a su amor, ilusionada y no estabas Esta tarde vi jove, vi gente correr y no estabas tú El otoño vi llegar al mar hoy cantar y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú En la tarde vi que un ave enamorada Daba un beso a su amor, ilusionada y no estabas Esta tarde vi jove, vi gente correr y no estabas tú El otoño vi llegar al mar hoy cantar y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú Ooooooooh Ooooooh 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 Ooooooh